Donald Trump anunció que Corea del Norte ha liberado a tres estadounidenses presos en su país. El presidente español Mariano Rajoy afirmó que defenderá la vigencia de acuerdo nuclear con Irán. A través del grupo de Facebook Broncos de Tamaulipas se dio a conocer a través de una imagen la visita de Jaime Rodríguez Calderón a Tampico. El candidato de la coalición Todos por México a la presidencia de la República propuso ampliar la red de estancias infantiles. Este miércoles la Federación Colombiana de Educadores, FECODE, que agrupa a más de 350.000 maestros del sector público, inició un paro de 48 horas a nivel nacional. Una fuerte movilización se registró anoche en el interior del penal Molino de Flores de Texcoco, en el Estado de México. El gobierno del Estado participará con 8 millones de pesos en una inversión entre Estado, Federación e Iniciativa Privada para la adquisición de cámaras de videovigilancia, declaró el encargado de la Secretaría de Desarrollo Económico.